Oye Flor, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de pluma o un kilo de metal? Pues es un kilo de metal, ¿no? El metal es más pesado que las plumas. Los dos son un kilo, Flor. Te presento a mis amigos. ¡Mucho gusto! ¿Cuándo será que yo voy a tener una novia? ¡Ya yo estoy viejo! ¡Ay, ya me salió tacana! ¿Las mujeres se enamoran de uno o de la verga? ¡De la verga! ¡Oye Brian! ¡Mano! Todavía no puedo creer que gasté más de 2.000 soles en una flacañera. ¿Sí? En el nightclub, weón. ¡De chongo! ¡Ah, sí! ¡Te lo valió la pena, supongo! ¡Sí, estaba musculoso! ¡Diego! ¡Oye, hermanito! ¿Qué tal, weón? ¿Cómo estás? ¿Te pasó la diarrea? ¡Todavía! ¡Justo estoy yendo al baño! ¡Oye, pásame papel! ¡Oye, todavía no puedo creer que me gasté 2.000 ayer en el nightclub, weón! ¿Te gastó algo? ¡Sí, mano! ¡Ahora viene! Pero, pucha... Sí, estaba musculosa la flaca, sí me gustó, weón. Tenía que hacerlo, mano. ¡No, no, no! ¡Pucha, sí! ¡Este relleno! ¡Homano, lo que preguntaste es de por qué tiene de arriba! ¡Está vía, man! ¡Justo te vienes al baño, salí con presa un poquito! ¡Ahorita voy, man! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahorita te saludo! ¡Ya ahorita vengo, man! ¡Oye, si pueden llevar papel! ¡Oye, si pueden llevar papel! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Verdad, Jesús? ¿Tú sí se le das la cosita? Yo sí le doy mi cosita ¿Y tú cómo te imaginas que son esos terrícolas? Son buenotas así, con unos melonzazos, igual que usted Ese verga es mi ídolo a la verga Mira Tenemos un aviso de último momento Se avisa a la comunidad que el aviso que se iba a avisar no fue avisado Por eso no se va a avisar hasta nuevo aviso Avisaremos cualquier novedad Más información de estas noticias en la edición de De la edición de No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡You're it!